Si no, si no el partido, va a sobrepasar a izquierdo Tiene con Gringo, la cambia para otro lado y Buena Recibe Santos, tiene ganas de entrarle al arco ¡Gol! 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 Silvio González probando con tiempo, con espacio Sacudiendo desde afuera del área Usa el cambio de frente a venida Y el trascendente hizo mal Colocoro Termina haciendo buscar adentro Se rompe el 0 a 0 de veloz y es ¡El pulpo! ¡Sus pegada! ¡El pulpo! ¡Sus tiros de áculos! ¡Bunca le gana Colocoro! ¡Bunca se pone 1 a 0! Hizo una de cargol Y una bonita de ataque Que no le puede dar El mismo espacio Apareció a 5 metros de la media luna La acomodó y pateó La puso contra el palo Un remate imposible para el arquero Estaba bien adelantado al chicano No hay ganador del arquero Y Boca Gana 1 a 0 por una de veloz Tremenda el pulpo de dos años 10 minutos para el cierre del partido En La Plata estamos con Domingol En la pantalla de Teixefort Y esto es arco ¡Va Ceballos! ¡Gol! ¡Gol! LleYa ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Era alco lo más Así lo pensó el changuito Ceballos que entró recién Una barrera de pocos y bajos Obstaculizó nada Y cuando Cortés quiso reaccionar Ya la bola estaba adentro Cuanto peor la pasada a Boca Estira la diferencia en La Plata Y empieza a asegurarse la victoria Por Ezequiel, el chang Y dos ceballos Los pibes vienen de abajo Y se vienen imponiendo Boca le gana Colocó Golos a cero